He recibido muchísimos comentarios listándome que están de acuerdo conmigo y que bueno que me entienden mis amores, pero hay otros tanto que aún no me entienden y me siguen preguntando lo mismo. Les hago una pregunta, así se responden ustedes mismos. ¿Están de acuerdo en que República Dominicana utilice canales de riesgo del río Masacre para su agricultura? Si están de acuerdo a que República Dominicana lo haga, porque ya existen esos canales creados por la República Dominicana, ¿por qué no estarían de acuerdo en que Haití también haga un canal de riego de su lado para poder utilizar esa agua para la agricultura? Hola, hola. Ella lo que debe de irse para su país, óyeme bien, porque ella se ha hecho de dinero aquí, le hemos apoyado en todos los sentidos y siempre como que la deja caer en contra de los dominicanos. Que vaya para allá entonces a llevar cubetas de agua y a resolver, porque ellos gastaron sus recursos por el mar manejo, entonces ¿qué quiere ella ahora? A ver, tú no lo puedes decir, pero yo sí. Gracias mi amor. No, gracias, que se vaya.